Ay no, no me niegues que te gusto, que no se me hace gusto Que trates de tapar el sol con sol de un dedo Tú a mi me gustas mucho y no te lo niego ¿Por qué me mientas cuando te veo? Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo al universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel, me envuelve No sé que yo pierda la cabeza No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Tú me deseas No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Tú me deseas Más no sé lo que me hiciste Tú me echaste algo Que desde que te conocí ni pa' la calle salgo Me porto bonito Temprano me recojo Sé conmigo lo que quieras Me manejas a tu acto Tú me encantas como yo a ti Y no perdamos Y no perdamos más el tiempo Y juntos Vámonos de aquí Baby lo nuestro es como una aventura Me gusta si no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre y despacio Con ganas de hacer el amor Con ganas de hacer el amor Con ganas de hacer el amor Te deseo Me desea Hace que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Desde que te conocí Perdí la cabeza por ti Tus ojos, tu boca me hacen sentir Como si fueras mi razón de vivir No tiene sentido Me enamoro cuando te miro Y cuando me besas suspiro Todo en mi cabeza da giros Nos entendemos perfectamente Todo está lleno correctamente No hay un espacio vacío que tú no has podido llenar Y aunque pierda la cabeza Jamás pierdo la pureza De amarte cuando me besas El príncipe y la princesa Y aunque pierda la cabeza Jamás pierdo la pureza De amarte cuando me besas El príncipe y la princesa Yo quiero amanecer contigo Bailar contigo Voy a estar contigo Hacerle alguna esquina contigo Y sin testigo Darte castigo Me erizas la piel Me envuelve Tú haces que yo pierda la cabeza Me deseo Me deseo Tú haces que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me deseas Sé que yo pierda la cabeza por ti Sé que yo pierda la cabeza por ti Sé que yo pierda la cabeza por ti La Z y la L La Z y la L Yo de Farruko Eh Rómez Rómez Urba Urba La Z y la L Los cebolletas Y así está el metálico Y así está el metálico Y así está el metálico Baby record Los llamantes Medios Y lenos Motivando Motivando Sayón y Lenos Sayón baby Tan lindo No Muchísimo Identidad unken Adult Troем Coment Un 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 Un